¿Qué es la información tecnológica? Soy fanático de la tecnología desde el principio, desde que mi hermana es ingeniera de sistemas, entonces tuvimos un computador cuando todavía era como un bicho raro. Hace 14 años y un poco más, el acceso a la información tecnológica era muy limitado. Era por periódicos, revistas que llegaban del exterior y pare de contar. Y bueno, la revista Enter que salió hace 15 años. Cuando llegaban aquí las revistas de Estados Unidos, por ejemplo, tenían un retraso de uno o dos meses. Se distribuían revistas del mundo Mac, una que se llamaba Mac Format, y resulta que las distribuían con un año de atraso. Abril de 1994 y estábamos en el 95. Y aún así, era algo novedoso, era algo apasionante ver cómo salían cosas y uno no las podía haber visto de otra forma. Enter.co nació precisamente hace un año, estamos cumpliendo un año el 20 de septiembre. Veíamos que la revista cumple un papel importante, pues es líder en Colombia y todo eso, pero en Internet estábamos simplemente con una presencia reactiva, simplemente republicando contenidos del impreso. Pues el objetivo de Enter.co es ofrecer información tecnológica al mercado nacional, pero también a las audiencias en el exterior. Con un reto grandísimo, posicionarnos, tener un espacio en este universo de sitios web, que es muchísimo y además la competencia está a un clic de distancia. Bueno, el reto nuestro es que se piensa que información de tecnología de Internet es un nicho y resulta que es un campo amplísimo. Un día escribimos, salió la versión nueva de Firefox, al día siguiente Steve Jobs renunció y estas son las consecuencias que pueden ocurrir para la compañía o para la industria tecnológica. Muchos piensan, ah no, es que la revista Enter impresa o el sitio web Enter.co o cualquier sitio especializado de tecnología es para ingenieros, es para gente que sabe muchísimo, es para empresarios o directores de tecnología de las empresas. No, Enter.co va dirigido a cualquier persona que tenga algo de interés en tecnología. Los términos especializados tratamos de explicarlos o de enlazar a algún sitio o una definición que los explique. Es un lenguaje muy sencillo y así creo que debería ser el periodismo tecnológico, por lo menos cuando va para la gente. Muchas veces se habla de periodismo digital y se asume que es periodismo tecnológico y son dos cosas muy distintas. El periodismo digital es el que se apoya en herramientas digitales, como su nombre lo dice. El periodismo tecnológico simplemente busca cubrir los temas tecnológicos, como su nombre lo dice, con algunas especializaciones o de forma general. Entonces está el periodismo enfocado en tecnología empresarial, en seguridad informática, en internet. Aunque el periodismo tecnológico lleva 20 años o más, somos pioneros en llevar a la gente ese conocimiento, en abrirle un poco la mente a que entienda que la tecnología puede transformar sus vidas. Por eso el reto, por ejemplo, nuestro es no quedarnos con información de cosas curiosas o de salir de un teléfono nuevo y ya, sino ir más allá para qué sirven las cosas, cómo pueden ser aplicadas en su educación, en su vida, en la comunicación con la familia, etcétera, etcétera. ¡Suscríbete al canal!